¡Hola! ¿Cómo estás? Gente revelando mi pueblo, hoy estamos acá con David Divano en la peluquería. Hemos parado a hacer un poco de training para recoger unas pequeñas sigeras y seguiremos con el entrenamiento. ¡Hola, buen día! Así cuando agarras un pincel y pintas. ¡Ay! ¡Me pillaron comiendo! Así cuando agarras, qué sé yo, arcilla. ¡Chao! Y moldeas. Así cuando agarras tijeras, cortas. Así cuando agarras naranjitas, pelucitas. ¡Tienes! Tienes! No tienes, no tienes. ¡Ay! Lo encuentro muy bien. Tienes que beber. ¿Cómo va a leer? Te gusta. Tienes que ser milagros, Ivano. Si no, yo por aquí, visitándonos. Sí? ¡Sí! Sí, es una visita. ¿Alguien te acuerdas que no ha entrado? ¿Qué estás haciendo? ¡Corte! Ya, beca, vámonos, tomate un café, tengo que hacer, pues un día, un día pasa muy rápido. ¡Salud! No, si lo he visto, si lo ves, está con Facebook, si, ya lo vio, si, ya sabe, ya sabe cómo es la vuelta. Hola. Hola. Bueno, vámonos. 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 Adiós Adiós Chao Vengo Acá Ya, ya, corta, corta Ven, mira, acá tienen unas vainas indias que venden Y ya, ya, ya Corta, bueno Severo lugar de unas amigas Sí, sí, sí ¿A vos te puede gustar esto? Claro, por lo del Tai Chi Sí, pero tú es oriental Sí, sí, genial Gracias, amigo David Dibano, artista Jajajajajajajajajajajajajaja